El presidente Joe Biden ha dado una conferencia el día de ayer desde la Casa Blanca en la cual el objetivo era hablar sobre lo que es el COVID, el Omicron y todo esto, ¿no? Obviamente, bueno, la conferencia duró 30 minutos a final, esperaban todos para tener al menos unos que otros minutos para hacer preguntas y llegaron ese momento en el cual consultaron al presidente con respecto a lo que ha dicho el senador Joe Manchin y él ha dicho que vea una posibilidad de pasar el paquete Build Back Better o de infraestructura humana también. Otro senador republicano ha mensajeado al senador Joe Manchin diciéndole que estarían felices de tenerlos en el partido republicano y vamos a hablar de todo ello en este video. Feliz y bonito día tenga usted. Muchas, pero muchas gracias por acompañarme en un nuevo video de mi canal. O sea, la primera vez quedando usted por acá. Déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Johan Melgar y es un gusto tenerlos conmigo. Yo les comparto información con respecto a sus nuevos paquetes económicos, nuevos créditos, información de parte de la ARES, desempleo, taxes y mucho más. Bienvenidos son todos los comentarios, preguntas y sugerencias ahí abajito. Y si aún no se ha suscrito a mi canal, le invito a que se suscriba para que no se pierda toda esta información en tendencia y actualidad que yo le estoy compartiendo. Y además yo es sumamente feliz de tenerlos conmigo desde aquí en adelante. Pero bien, vamos a entrar en los detalles de este video como les estaba compartiendo. El presidente Joe Biden dio una conferencia el día de ayer desde la Casa Blanca, la cual tenía estimado un tiempo de media hora, lo cual cumplió el enfoque a el COVID, las vacunas, el Omicron y todo esto, ¿no? De lo cual él se iba a enfocar y se enfocó en esa media hora. Al terminar, pues normalmente, bueno, muchas veces no da tiempo de preguntas, pero se detuvo un poco y las primeras preguntas aún se mantuvieron en línea con respecto a lo que era de lo que él había hablado en su conferencia. Luego de la segunda, ya la tercera pregunta, solo aceptó cuatro. Y la tercera pregunta ya fue enfocada a el paquete Build Back Better y con respecto al senador Joe Maching. Obviamente los reporteros no iban a dejar pasar la oportunidad y buscaron encontrar información directa del presidente Joe Biden. Fue consultado de que si aún existía alguna posibilidad de pasar ese paquete Build Back Better o si ya había muerto o qué pensaba el presidente Joe Biden. Él ha respondido y él dice que él quiere hacer cosas, dijo él, quiero hacer cosas. Sigo pensando de que existe la posibilidad de que el paquete Reconstruir Mejor el Build Back Better pueda completarse, se pueda hacer. Se ha dado a conocer que el mismo domingo que el senador Joe Maching dio esas palabras frente a los medios de Fox News y también hizo un statement por su página oficial y que usted lo puede encontrar en la web. El mismo día por la noche, él habló con el senador Joe Maching. No hubo tiempo que perder y se pusieron en comunicación y él dice, bueno, y ha dicho que él también le consultaron si había como malestar o algo con el senador Joe Maching. Él ha dicho que a pesar de su ascendencia irlandesa, dice el presidente, no le guarda ningún tipo de rencor. Parece que los irlandeses, según dice él y usted tal vez lo ha leído por ahí, son de actitud bastante fuerte. Le preguntaron también si su relación con el senador Joe Maching aún se puede salvar y si había esperanza de hacer algo a lo cual el presidente dijo al senador Joe Maching y yo vamos a hacer algo. Dijo como quien dice, esto no ha terminado y van a seguir adelante esas negociaciones y es positivo en que van a terminar pasando algo con respecto al paquete. Como les decía en un video anterior, muy probablemente hoy con todo lo que ha sucedido de la negativa del senador Joe Maching, a pesar de que él pues ya dijo que no votaría a favor del paquete, también fue claro y dijo que hay muchas cosas que no le gustan. Entonces puede que hoy con respecto a esa negativa, el presidente con tal de pasar un paquete y cumplir con su palabra, puedan quitar muchas partes de las cuales no está dispuesto a apoyar al senador Joe Maching que se encuentran ahí y así al final de cuentas decir si fue aprobado el dichoso y gran paquete del Build Back Better de infraestructura humana. Cuando él estaba respondiendo esas preguntas como que se estaba adentrando bastante en el tema y de repente hizo como un cambio. Él dijo que obviamente ese paquete, el Build Back Better, ese reconstruir mejor de infraestructura humana, estaba ahí para combatir lo que es la inflación y para ayudar de muchas formas a la nación de los Estados Unidos. Él dijo, no solo pones en juego la vida de los niños, le quitas toda la dignidad a un padre que mira a su hijo y no estoy bromeando con esto, dijo Valen. Imagínense ser padre mirando a un niño y no puedes pagar, ¿no? Como quien dice, pagar todo lo que se necesita para darle a un pequeño. No tienes una casa contra la que puedas pedir prestado. No tienes ahorros. Todo está mal, dice. Todas las cosas en este proyecto de ley van a generar que se reduzcan los precios y costos para la gente de clase media y la clase trabajadora. Lo cual está dando a conocer que está como bastante diferente a lo que dice el senador John Machen con respecto a la inflación, lo cual el senador John Machen considera que es lo más importante en este momento y la gran preocupación que él tiene con respecto de pasar ese paquete tan grande que según dice él y los análisis que se han hecho y que la mayoría de sus colegas han camuflajeado que dicen que ese paquete es de 1.75 trillones de dólares, que el número real vendría siendo 4.5 trillones de dólares. Pues bien, como les estaba diciendo también al inicio del video y como les comenté en un video anterior, el senador y líder de los republicanos Mitch McConnell ha abierto las puertas del partido republicano para ver si existe la posibilidad de que el senador John Machen pueda unir fuerzas con ellos, que en otras palabras cambiar del partido demócrata al partido republicano, lo cual se ve muy difícil. Y es más, según analistas están diciendo que es más potencial o más posible que él es nada más lo que puede hacer es volverse un senador independiente. Pero bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Y ha habido otro senador, el senador John Corning, el partido republicano que no ha tardado en seguir la línea de Mitch McConnell. Él también ha dado a conocer en una entrevista que ha enviado un texto al senador John Machen, el cual le dice, Joe, senador John Machen, si no te quieren, nosotros sí te queremos en el partido republicano. Pero dice, aún no haber recibido respuesta. Al menos en ese momento que aún no haber recibido respuesta de parte del senador John Machen. Dice, en esa entrevista que él estaba teniendo en esta radio, dice, no sé qué decidirá hacer el senador John Machen, pero sí sé que West Virginia se ha vuelto a cada vez más de color rojo. Es decir, de color del partido republicano. Entonces, sí, nos encantaría mucho tenerlo con nosotros. Eso cambiaría a la mayoría. Obviamente, hablando de lo que sucedería en el Senado. Y desde ya se sabe que muy probablemente este era el último paquete que podrían pasar los demócratas. Por eso, la gran insistencia del presidente Joe Biden y la mayoría de los senadores demócratas en cuanto a poder hacer que este paquete termine pasando. Y ahí, el presidente Joe Biden, como les digo, él ha dicho que va a hacer que las cosas sucedan y que van a hacer que cosas pasen con el senador John Machen. Por lo que él no ha tirado la toalla y esto sigue todavía sin una decisión final, según ha dado a conocer el presidente Joe Biden. Y puede que este no sea el único. Puede que haya muchos más senadores republicanos que sigan con esta invitación al senador Joe Machen, ya que es muy bien conocido de que él se lleva con muchas personas en el Senado. Él intenta siempre que un paquete pase de forma bipartidista, al igual que Kirsten Sinema. Por lo cual, es muy posible que haya seguido recibiendo más invitaciones. Esas nada más son las que se han hecho públicas de este senador y de Mitch McConnell. Veremos qué sucede con todo ello. Ahí las palabras del presidente. Sigue positivo y sigue esperanzado en que sí van a pasar el paquete Build Back Better. Pero como dijo el senador y líder del Senado, Chuck Chomer, va a moldearse un poco más el paquete para ver qué sucede. ¿Verdad? Así que no ha dado tampoco fecha alguna de cuándo va a llegar a ser esa votación. Nancy Pelosi también ha dicho que siguen las pláticas. Por lo cual, los líderes demócratas, de cierta forma, todavía están esperanzados en que se puede pasar ese paquete Build Back Better. Ahora veremos qué llega a suceder y cuál será ese resultado. Pero bien, espero que este video les haya sido de interés y de utilidad. De ser así, déjenle una manita arriba, compártanlo, sus comentarios, preguntas, sugerencias. Siempre bienvenidos y nos estamos viendo en un próximo video.